En nuestra institución pues empieza con la propuesta de lo que fue el diplomado. Fuimos 14 docentes, pedagogos que estuvimos recibiendo la formación. Después de hacer todo el proceso de diplomado, pues lograr continuar con un equipo selecto que hizo el proceso final de la construcción de los módulos que ahora tenemos que se llaman las Catedras METS, que son los módulos que tenemos desde el nivel preescolar hasta el grado 11 y que permea todos los procesos pedagógicos de reconocimiento, identidad y territorio. Y pues gracias al apoyo de muchas instituciones como el Fondo Europeo para la Paz, el Instituto Sinchi, Más Capaz, pues logramos desarrollar un proceso donde los docentes que tenían conocimiento de lo que es el llano, de lo que es la llanería, lo que es la esencia, los ancestros y toda la parte de identidad llanera, se sumara en un colectivo que logró construir un proceso para poder unificar criterios a nivel departamental. Creo que eso nos hacía falta. Yo considero que Más Capaz creyó en nosotros, creo que confió en nosotros y no hemos sido indiferentes a esa confianza depositada. Entonces agradecerles infinitamente porque mis muchachos se ven alegres, se ven contentos, se ven felices, porque ellos necesitan que creamos en ellos y ustedes creyeron en nosotros. Muchas gracias.